Listo. Entonces, ahorita sí, continuemos con la temática. Entonces, la definición de propiedades de inversión, entonces, ahí está muy clara. Son únicamente inmuebles. Entonces, nosotros en la contabilidad tradicional, la contabilidad bajo norma local, nosotros siempre estábamos acostumbrados a que existía un grupo que se llamaba propiedades planta y equipo. Y entonces, usted ahí clasificaba todo. Usted tenía todas las propiedades y entonces usted encontraba que los terrenos, que las construcciones, que los edificios, encontraba los muebles cienceres, la maquinaria, que los camiones, todo ese tipo de activos y todo eso lo conocíamos como propiedades planta y equipo. A la luz de la norma internacional, entonces, hay una separación. Y entonces, muchos de los bienes que son activos ya tienen una desagregación. Entonces, si usted los bienes los va a utilizar para su objeto social o para producir, es decir, para ejercer su actividad como empresa, entonces se llaman propiedades planta y equipo. Pero, si usted tiene bienes, en este caso, bienes inmuebles, y usted los va a destinar para alquilarlos, entonces ya se salen de ese grupo de propiedades planta y equipo que teníamos anteriormente y se llamarían propiedades de inversión. Por eso, la definición les dice, una propiedad de inversión es la propiedad, y menciona terreno o construcción o parte de una construcción o ambas, que tiene el propietario para obtener alquileres o para apreciación de capital. Quiere decir que si usted tiene esos bienes, un terreno, tiene un edificio, tiene una oficina, tiene unas instalaciones, un piso de una construcción y lo va a alquilar, entonces eso se considera propiedad de inversión. O, si usted lo deja ahí, simplemente para que se le valorice, entonces también se llama propiedad de inversión. O sea, usted la tiene ahí, no le va a dar uso, simplemente va a dejar el terreno o la construcción para que se le vaya valorizando con el tiempo, entonces se denomina propiedad de inversión. Listo, entonces ahí comenzamos a clarificar. Voy a sacar acá un momentico el tablero para que ustedes, para mostrarles acá, a ver, yo miro, a ver si me deja acá ingresar, para poderles mostrar. Listo, no, entonces les voy a dar allá. Entonces vamos a clarificar dos cosas. Entonces, la primera. Entonces voy a colocarles acá, propiedades de inversión. ¿Ven en este momento lo que estoy escribiendo? Sí, señor. Sí, señor. Sí, listo. Sí, señor. Entonces tenemos en un lado propiedad de inversión, y voy a agregarles otro que va a ser propiedades, planta y equipo. Propiedades, 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 planta y equipo. Listo, entonces, yo puedo tener un terreno. Entonces voy a poner acá el terreno. Terreno. Listo. Si ese terreno yo lo voy a utilizar, si ese terreno lo voy a utilizar para alquilarlo, entonces viene a propiedades de inversión. Listo. Esto sí lo voy a alquilar. Listo. Entonces, si yo ese terreno lo voy a alquilar, entonces viene aquí, a propiedades de inversión. Pero, si el terreno que tengo lo voy a utilizar para mis actividades productivas, entonces se denomina propiedades, planta y equipo. Listo. Entonces lo voy a poner acá. Y les voy a hacer acá un dibujito. Acá, entonces. Para alquilar. Para alquilar.